Bueno, buenos días a todas. Bueno, buenos días a todos. Estamos en un nuevo curso que yo sigo publicando. Estoy aquí en la Facultad de Comunicación y Documentación con Juan Cerdado y con Nicolás Rodizo. Y bueno, traemos aquí a Rafael de Pizzo, caballero, que bueno, es un buen amigo y un colega de toda la vida porque estuvo conmigo hasta estar en nuestro grupo de investigación. Y bueno, ya lo haré, algunos lo conoceréis porque estuvo participando al principio y yo sigo publicando. De hecho, algunos de los cursos iniciales que se dieron nos dio Rafa, que nos dio Aneka, nos dio investigadores de casa, de investigación, me lo estaba repasando un poco. Y bueno, ya ha vuelto en esta tercera temporada. Estas son como los personajes aquellos que mataban y después aparecen en la temporada. Los tiraban a los lagos y después reaparecen porque no murió. No te usas máquinas. Sí, pues igual, hemos rescatado a Rafa para esta temporada. Bueno, Rafa está investigador del grupo de investigación nuestro, de S3, pero también es profesor, como veis, en la Universidad Internacional de la Rioja. Lleva ya también allí un tiempo trabajando con lo basado de diversas asignaturas de comunicación y documentación. ¿Quieres decir algo? ¿Cuál es el hecho? Nada, sí, la posición ya la ha hecho tú. Muchas gracias. Yo te la preparo a mi guioncito. Venga, pues, oye, pues, bienvenido al curso. Muchas gracias, Rafa. Bien, allá, Daniel, ¿el micro se escuchará mejor? Sí, yo creo que sí. Nosotros lo escuchamos. A ver, habla. Este es un Sennheiser. Sí, yo creo que sí, ¿no? A ver, la gente de plancha puede comentarnos. Yo creo que se escucha bien, ¿verdad? Sí, sí, pues, perfecto, Rafa. Perfecto, Raquel. Te dejamos ahí, ¿vale? Nada, bueno. Gracias por la presentación. Como dice Daniel, yo tengo que darle las gracias a Daniel porque él fue uno de los que me enseñó a investigar, ¿no? Cuando hacía la tesis, Daniel era como el becario de más edad del grupo y nos tenía a todos los jóvenes apadrinados, ¿no? Y lo sigue haciendo. Ahora como director de tesis, ¿no? De Wences, por ejemplo. Pero yo, desde luego, tengo un gran cariño y aprecio y agradecimiento hacia Daniel. Y como se ha empezado metiendo conmigo, pues, nos vamos a permitir el lujo de reírnos a lo largo de la presentación de Daniel y de su trabajo. Bien, os tengo que decir que esta presentación la tengo ajustada como para tres horas. Yo pensaba que teníamos tres horas, pero, bueno, vamos a ir rapidito. Seguro que nos da tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, en primer lugar, indicaros que quizá el título más adecuado es Gráficos para Dummies. Y esto tiene que ver con mi incapacidad para todo lo que sea la estética y lo físico, que ya lo ha empezado diciendo Daniel, ¿no? A mí me está costando horrores aprender a esquiar, pero a mí otras cuestiones como la estadística o como el diseño y tal, me cuesta horrores. Y por eso creo que después cuando lo enseño soy bueno. Esto, además, de alguna manera tiene que ver con un curso que di en la Universidad de Granada cuando hacía el máster de evaluación científica. Un curso que me dio Víctor Herrera y le estoy agradecido porque, además, de los cursos que más me gustó, ¿no? Un curso en el que nos enseñó cómo visualizar datos y, sobre todo, él nos enseñó la cantidad de posibilidades que había para los datos. Aparte, a la amiga Junnel Kimilanés, que me pasó bibliografía hace casi un año cuando le dije que estaba pensando en hacer un curso sobre esto. Bien, vamos a hablar un poquito de cómo es un buen gráfico, a ver si lo dejamos en una hora esta primera parte y la segunda hora nos dedicamos a ver posibles gráficos, ¿no? En teoría, podemos hacer prácticas de todos los gráficos porque tengo el set de datos, pero no vamos a tener tiempo. De hecho, si tuviésemos, fuese esto presencial, tuviésemos un aula y dos o tres días, pues nos dedicábamos a que cada uno de nosotros hiciese, yo enseñaba el gráfico, os daba una o sed de datos y cada uno, pues, lo rehacía con los programas informáticos. Digo que yo soy torpe porque sabemos que ahora mismo los mejores gráficos se están haciendo con R, pero a mí, yo todavía no manejo R, ni me he puesto. Me gustaría, pero ni me he puesto. Lo veo complejo. Entonces, voy a enseñaros a hacer gráficos bonitos, gráficos complejos de una forma simple, ¿de acuerdo? Bien. Los gráficos son importantísimos. Aparte, bueno, como la presentación me la ha hecho Daniel, se ha quedado un poco a media, pero aparte de investigador, soy también editor de una revista, editor adjunto de la revista Comunicar, que está bastante bien. Creo que actualmente somos la revista iberoamericana mejor posicionada en ciencias sociales en Web of Science. Bien, somos primer cuartil de educación y de comunicación, en fin, un pelotazo. Y recibimos muchísimos artículos, ¿no? Y un gráfico, los gráficos parecen una tontería, pero son importantísimos, como todos. Todo es importante, pero de alguna manera el gráfico sintetiza muchísima información y tú puedes ver la calidad de los resultados. Puedes ver los resultados, la calidad con que se han ejecutado los resultados. Y, por supuesto, facilita y analiza la interpretación de los datos, ¿no? Piensen ustedes que, al ser un gráfico, tiene ese elemento visual que permite captar la atención del lector. Probablemente sea, junto al título y al resumen, uno de los primeros apartados que, inconscientemente, valoramos los editores de revistas. Es decir, me llega un artículo y, pues, lógicamente me voy al título, me voy al resumen y después empiezo a mirar el artículo, así, en una lectura diagonal y me paro en los gráficos. Porque los gráficos hacen que te pare y hacen que interprete los datos. Daniel Wenzel, si podéis estar controlando que nadie ponga el micrófono sin querer, porque se escucha un ruido de fondo. Hacer buenos gráficos en nuestra investigación tiene muchas ventajas. En primer lugar, como os decía, son el principal reclamo de un artículo. Un buen gráfico aumenta las posibilidades de ser aceptado, por supuesto, de ser leído y de ser difundido y compartido. No sé si habéis visto la revista PlugOne, que aprovecha este elemento visual para la portada de la propia revista. Entra en PlugOne y lo que te vas viendo son gráficos de los artículos que han publicado. Los gráficos son un elemento diferencial. Es decir, que tú fácilmente, el texto es siempre el mismo hasta que entras a nivel de contenido, pero los gráficos permiten diferenciar fácilmente un artículo de otro. ¿De acuerdo? Y, además, el gráfico se supone que sintetiza lo mejor de un artículo. Ustedes piensen, ¿qué es un artículo científico? Un artículo científico no es ni más ni menos que un trabajo original. Es decir, que aporta un conocimiento nuevo sobre otros trabajos. Aporta un conocimiento nuevo y original. Oye, pues ese conocimiento está precisamente en la sección de resultados. Y, precisamente, lo más importante de los resultados es lo que se visualiza en gráficos. Por tanto, con que tú veas rápidamente los gráficos y las tablas, te haces una idea superficial y te permite comparar la aportación a nivel de contenido, a nivel de resultados, pero también la aportación a nivel de ejecución con otros trabajos. Con lo cual, los editores de revistas, cuando tenemos un artículo con un buen gráfico, por supuesto, miramos otras cosas, pero esto es un elemento que para nosotros nos parece muy interesante, muy sintético de lo que es la calidad del trabajo. ¿De acuerdo? Las evidencias visuales, además, el lenguaje visual, como ustedes saben, es universal. Es decir, que nosotros vemos un artículo en inglés o vemos un artículo en otro idioma que no sea inglés y español y vemos un gráfico. Y el gráfico lo podemos entender. De hecho, a lo mejor, gracias a que entendemos el gráfico, pues nos da por traducir un artículo en portugués. Porque ya habíamos visto que los resultados que aparecían en el gráfico nos interesaban. Es decir, que los gráficos permiten llegar a una audiencia mayor y son, además, un elemento que atrae al autor. Atrae al autor a la lectura de un artículo que, a lo mejor, de entrada, le cuesta un poco. ¿De acuerdo? Ya sabéis que los gráficos también tienen una capacidad de sintetización de los resultados. Cuando nosotros escribimos un artículo, los resultados los ponemos a expresar de tres maneras. De forma textual, en forma de tabla y en forma de gráfico. Las tablas y los gráficos sintetizan muchísimo la información. Los gráficos, especialmente, sobre todo cuando están bien hechos. Es decir, que nos ayudan a ahorrar espacio. ¿De acuerdo? Después, los gráficos tienen un elemento, tienen esa capacidad para retención. El otro día me llamaba mi jefe y me pedía, oye, Rafael, mándame, mi jefe es el vicerrector de investigación de aquí, de la UNIR. Mándame el informe este con el gráfico. No se acordaba ni del informe, pero lo único que se acordaba el hombre era que había un gráfico que tenía tal color y tal forma. Los gráficos tienen esa capacidad. Son más fáciles de retener en la memoria. ¿De acuerdo? Y, bueno, frente al texto, los gráficos suelen ser más objetivos, aunque veremos que se puede manipular. Bueno, como veis, esta primera fase, esta primera parte de la presentación es la idea de convenceros de la importancia del gráfico. Fíjense, actualmente se consideran que las dos mejores revistas del mundo son Nature y son Science. Oye, estas revistas que surgen a finales del XIX, la segunda mitad del XIX, son revistas que aprovechan las tecnologías incipientes en aquella época, tecnologías de edición, ¿de acuerdo? Para incorporar imágenes. Son revistas que, a diferencia de las otras revistas que había en la época, fuerzan mucho para incorporar imágenes. Y a lo mejor eran imágenes hechas a mano. Bueno, imágenes hechas a mano. Gráficos, por supuesto, hechos a mano, que después los pasaban a imprenta. Pero gráficos hechos a mano. Son revistas con una vocación completamente ilustrada. Y si ustedes consultan estas dos revistas, Nature y Science, os daréis cuenta que la calidad de los gráficos de esta revista es excepcional. No solamente a nivel conceptual, sino a nivel estético. Son gráficos exquisitos. Son revistas que este elemento lo cuidan mucho. Por favor, no lo he dicho al principio, pero si tienen alguna pregunta, alguna duda, Wences, ¿te importaría? Como tengo las dos pantallas, estoy pendiente por una parte del PowerPoint. Pero si ves que hay alguna pregunta, por favor, Wences, con total confianza, párame y respondo la pregunta. Yo prefiero responder las preguntas conforme se dan las mismas que terminar la presentación. Lo mismo hoy no terminamos la presentación. No importa. Lo importante es que, de alguna manera, los asistentes se queden satisfechos y que redirijamos la conversación al interés de la audiencia. Bueno, lo dicho. Si hay alguna pregunta, alguna cuestión, solo tenéis que decírmelo en el chat y Wences estará atento y me lo dirá de viva voz. O incluso yo creo que ustedes pueden, de viva voz, preguntar. ¿Vale? Con total confianza. Bien. Bueno, una pregunta que se hace mucha gente es, ¿qué es preferible? ¿Un gráfico o una tabla? Como hemos dicho, las figuras y las tablas normalmente están todas concentradas en el apartado de resultados. Digo normalmente porque, bueno, en la introducción podríamos meter alguna figura, esquemáticas, cosas de estas. Pero normalmente la mayor parte de las tablas y las figuras están en el apartado de resultados, que por otra parte es el apartado sustancial del artículo científico, donde está aquella aportación original que hace al conocimiento. ¿Qué es preferible? ¿Una tabla o un gráfico? Pues bueno, depende. ¿Y depende de qué? Pues miren, las tablas son importantes cuando las cifras per se son importantes. Por ejemplo, en economía las cifras per se son importantes. Cuando el dato concreto es importante. ¿De acuerdo? El gráfico tiene la ventaja de que nos permite ver en conjunto las cifras y contextualizarlas. Fíjense esta tabla y este gráfico. En el fondo están explicando lo mismo. ¿De acuerdo? Este tabla y este gráfico están explicando exactamente lo mismo. Vemos que los casos son size, political talk, political knowledge y political agreement. ¿Lo veis? Están aquí. Perdón. Voy a usar el láser. Ahí. Political talk, political agreement, political knowledge y size. ¿Lo veis? Size, lo mismo. Fíjense, la media en la gráfica se utiliza con la metáfora del puntito. Vemos que aquí, por ejemplo, la media es 3,13. ¿Lo veis? Que está en 3,13. Aquí la media está en 1,82. Aquí la media está en 0,43. Perdón. En 1,22. Y aquí está en 0,43. La mínima y la máxima, lo que se ha hecho en el gráfico es que se ha hecho una línea continua. ¿Lo veis? Hola. De tal manera que desde la media hasta la mínima, que en este caso la mínima era 1. No, no, perdón. Esto es la desviación estándar. La línea es la desviación estándar. Es decir, 3,13 menos 1,49 y 3,13 más 1,49. Eso es la línea continua. Y la discontinua ahora sí es ya la distancia que hay entre la desviación estándar a la izquierda. Buen fin de semana también. Que alguien quite el micrófono, por favor. Y la desviación estándar hasta la máxima. ¿Lo veis? Oye, pues esta información, la información de la tabla está en la figura. Pero estaréis de acuerdo conmigo y, por supuesto, veis que el tamaño N está aquí. Lo han metido como una etiqueta justo debajo del título. Estaréis de acuerdo conmigo que en esta gráfica se nos permite comparar entre sí estas variables, ¿verdad? Estos valores. Estas categorías, en realidad. ¿Lo veis? ¿Qué es preferible en este caso? Pues yo diría que la gráfica, a no ser que a alguien le importase mucho que fuese la media del tamaño, 3,13 y no fuese 3,22. Es decir, que el dato concreto sea importante. En la gráfica normalmente lo que se ve es mejor el conjunto. ¿De acuerdo? Bien. Algo que se está utilizando cada vez más y que tiene sentido en la ciencia son los gráficos dinámicos. ¿De acuerdo? Lo habitual en los artículos son gráficos estáticos, gráficos planos. Pero también tienen sentido los gráficos dinámicos. Y los gráficos dinámicos son gráficos que nos permiten dar más juego. O sea, nos permiten interactuar con el elemento. Os tengo que decir que esto no es habitual. Obviamente, esto no es habitual en los artículos. Espérense que a ver si le pongo un enlace para que lo veamos un poco. Esto no se hace en los artículos, pero, por ejemplo, lo podemos utilizar para, imagínense, para hacer un informe. Pues podríamos hacer en un informe un gráfico dinámico. O yo he visto, por ejemplo, a Daniel Torres en los congresos utilizar un gráfico dinámico que se iba moviendo conforme iban pasando los años en el gráfico. Miren, por ejemplo, vamos a utilizar, os voy a compartir la pantalla. A ver si lo ven. Un gráfico mío. Esto es un gráfico de caja y bigote. Producción tal, ¿no? Bueno, pues al ser dinámico nos permiten, esta es la producción en comunicación en Scopus por universidades españolas. ¿De acuerdo? Cada pelotita es un profesor. Veis las universidades y te dice, pues mira, aquí, por ejemplo, la Universidad de Juan Carlos es una universidad que en promedio no es de las mejores, pero que tiene profesores como María Rosa Berganza o María de los Ángeles Morenos que tienen una gran producción. ¿Lo veis? Esto es lo bueno que tienen los gráficos dinámicos. De hecho, esto también lo puedes incrustar en tu página web. Esto es, si estáis haciendo una página de un proyecto científico, pues esto siempre aportará más información. ¿De acuerdo? De todas maneras, esto no lo vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver cómo hacer gráficos estáticos. Para hacer este tipo de gráficos, pues prácticamente ya todos los paquetes ofimáticos nos permiten hacerlo. La única cuestión es que el gráfico y los datos tienen que estar subidos a internet. En este caso, por ejemplo, lo hice con Tableau. ¿De acuerdo? Gracias, José Antonio. Os agradezco también los comentarios. Vamos a continuar. Bueno. ¿Qué es una figura? Una figura no es ni más ni menos que una composición visual que quiere representar unos datos en torno a unos elementos, unas variables y tal. Y para ello normalmente utiliza ciertos ingredientes como son el volumen, como son las proporciones, como son las correlaciones, como son las distribuciones, series, colores, jerarquías, líneas, etiquetas. Es una conjunción de cuestiones. Nosotros normalmente pensamos en la figura habitual, que es el diagrama de barras, que normalmente lo que utiliza es el volumen de unas barras. Pero también puede utilizar el orden de los elementos, incluso también puede utilizar el color. Pero sabiendo más o menos la cantidad de ingredientes que ustedes pueden tener, llega un momento en que uno es capaz de hacer sus propios gráficos y figuras. Por ejemplo, le voy a poner un gráfico, lo tenía pensado para el final, pero voy a ponerle un gráfico que hizo Dani Torres. Este gráfico es un gráfico heliocéntrico que se le ocurrió a Dani Torres. Fíjense con lo que es él, ya lo conocéis, que se viste de aquella manera, pero en cambio a la hora de hacer artículos, a la hora de publicar visualizaciones, es exquisito. Es exquisito en todo, en el diseño, en los colores, en las proporciones, por supuesto, en los contenidos. Vamos a... Este gráfico se le ocurrió a Daniel. Vamos a ver ingredientes que nos van a permitir modificar, tunear, mejorar nuestro gráfico o incluso crear gráficos propios. ¿De acuerdo? La posición fundamental. Por ejemplo, en las redes sociales la posición de los elementos es fundamental. En los sociogramas, ¿no? Según están más cerca uno de otro, indican relación, indica proximidad, indica que se parecen al conjunto, que se parecen tal, ¿no? Otro ingrediente súper básico que se utiliza en los gráficos es el etiquetado. El etiquetado es que nosotros en un gráfico podemos poner un elemento y decir, mira, este círculo es España y le ponemos el título España o le podemos poner un valor. Mira, este título, este volumen representa 3.000, lo que sea, ¿no? Por supuesto, por supuesto, la longitud, por supuesto, el tamaño, la posición, la longitud, el tamaño, el tamaño del área, el volumen, el ángulo. Os parecería una tontería, pero el ángulo nos puede dar mucha información. Las gráficas, por ejemplo, que estamos viendo ahora de la pandemia, según el ángulo de crecimiento de la pandemia, pues identificamos en qué fase estamos de la pandemia, ¿no? Si vamos a remitir o estamos remitiendo en relación al anterior y tal, ¿no? La densidad del patrón o los grosores de las líneas, podemos utilizar las líneas para que tenga aquella información. Pero os tengo que decir una cosa. No todos los ingredientes, y esto es importante, nos van a aportar la misma información y son tan claros. Por ejemplo, el grosor de una línea, pues a lo mejor hacer una línea que tenga, hacer 30 líneas diferentes, de 30 grosores diferentes, hace que la vista se pierda, ¿de acuerdo? No queda tan claro. El grosor a lo mejor lo podemos utilizar para representar 4, 5, 6 valores diferentes, pero no muchos más, ¿de acuerdo? O el color, que ahora hablaremos en profundidad de este ingrediente, o las formas y los iconos. El color tiene una cosa y es que no puede representar muchos valores, ¿de acuerdo? El color tiene otra cuestión importante, no representa bien los valores cuantitativos, no los representa bien. Porque además no hay un... el amarillo no vale 5 y el verde vale 10. O sea, no existe una codificación previa. En todo caso, si nosotros utilizamos el color para añadir, representar valores, tenemos que decir qué colores o qué valores representan cada color, ¿no? Y los colores sirven muy bien para categorizar, pero tampoco podemos abusar. Es decir, que podemos hacer un gráfico en el que, por ejemplo, en azul estén las universidades públicas y en rojo las universidades privadas, ¿vale? Por ejemplo, dos categorías que rápidamente a través de los colores se visualizan. Pero no podríamos utilizar los colores para visualizar muchas categorías porque la capacidad que tiene el ser humano para... Bueno, el número de colores es limitado, ¿no? O ilimitado, pero la capacidad que tiene el ser humano para distinguir colores sí que lo es. Formas e iconos. Oye, pues si estamos haciendo una red podríamos diferenciar las universidades públicas poniéndole una forma circular y las universidades privadas poniéndole una forma rectangular. Es decir, las formas e iconos no funcionan para caracterizar números, pero sí funciona para hacer categorías, ¿de acuerdo? Ya sabéis que antiguamente también se hacían, en lugar de colores se hacían texturas, sobre todo porque la gente imprimía en blanco y negro y las revistas eran en blanco y negro, pues entonces los gráficos en el interior tenían texturas, en lugar de amarillo pues tenía una textura en forma de zigzag y el rojo era una textura de punto, bueno, texturas de patrón. Algo que es muy habitual y que es recomendable y que la gente hace muy poco es el encapsulamiento. El encapsulamiento que es una tontería muy simple, que tú tienes un gráfico con unos datos, pues tú puedes coger y hacer un rectángulo para destacar el área en que más te interesa o a la que tú quieres que se dirija la visión, la mirada. Es decir, por ejemplo, tienes un gráfico donde están, una nube de puntos donde están los países del mundo, pues a lo mejor te interesa hacer un rectángulo donde está España y el resto de países de Hispanoamérica o de Europa, ¿de acuerdo? Tú lo subrayas, es un elemento añadido a un gráfico que lo mejoras, ¿vale? Los patrones de líneas, ya vimos antes cómo habían utilizado las líneas para diferenciar la desviación típica, la mínima, la máxima. Pues las líneas las podemos utilizar para muchas otras cosas. Si estamos haciendo, por ejemplo, un sociograma, pues podríamos hacer que las amistades fuesen líneas fijas y las relaciones que no fuesen de amistades, que fuesen a lo mejor de intercambios económicos, fuesen líneas discontinuas, ¿no? Y siguiendo con las líneas, podemos hacer que las líneas tengan diferentes acabados. Que la línea empiece por un círculo y termine por un triángulo, porque nosotros hemos dicho que cuando una relación empieza por un círculo significa que la relación es de tal tipo y cuando termina tal, este tipo de cuestiones las podemos codificar, ¿de acuerdo? Esto es especialmente útil en gráficos relacionales, ¿vale? Una cuestión fundamental. Lo principal en un gráfico científico es que tenga sentido, ¿de acuerdo? Es decir, en un gráfico en investigación siempre tenemos que hacer un equilibrado entre que sea bonito y que sea útil. Bueno, pues lo primero es que sea útil. Una vez que hemos hecho un gráfico con un sentido útil, pues ya nos dedicamos a embellecerlo, ¿de acuerdo? Ya nos dedicamos a aumentar los aspectos estéticos, ¿no? Como decía Horacio... Rafael, disculpa un momentito. Es que están preguntando por el chat, no sé si lo están viendo. Por favor, no lo estoy viendo. Sí, antes de que pases a otra cosa, con respecto al color, José Ramón y Mario preguntan que las revistas suelen cobrar más, hay revistas que cobran más por poner los gráficos en color. Y preguntan si es así, con tu experiencia como editor. Sí, 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 eso es así. Eso ha sido así siempre. Lo que pasa es que ahora en el mundo de lo digital, de esto vamos a hablar ahora, pero en el mundo de lo digital lo que te permite es que si la revista imprime en papel, la revista te cobra en color si imprime en papel, ¿vale? Porque la impresión en color siempre es más cara. Esto históricamente ha sido así. Y ahora las revistas digitales que siguen imprimiendo en papel te dicen, mira, te vamos a cobrar, no te vamos a cobrar si en papel va a quedar en blanco y negro, pero en la página web, en el PDF, se verá en color. Ahora bien, si tú quieres, pagando más, en papel también te lo ponemos en color. Eso es lo habitual, ¿vale? Vale, estupendo. Te aviso si hay alguna pregunta más. Te lo agradezco, te lo agradezco. Bueno, pues como todo, como en la enseñanza, en el fondo la comunicación de la ciencia es la enseñanza de los resultados científicos, pues si tú, aparte de enseñar, aparte de ser útil, encima lo haces agradable, pues miel sobre hojuelas. Es decir, si el gráfico, aparte de ser útil, es hermoso, si no solamente instruye, sino que deleita, genial. Pero la base siempre es que sea útil, ¿de acuerdo? No se puede primar la estética sobre la ética. Dice la frase que no es posible la estética sin la ética. Bueno, pues vamos a hablar un poquito del color. Este es un elemento que es complejo para ciertas personas, ¿de acuerdo? Para mí lo es. ¿De acuerdo? La primera cuestión que hay que explicar, que si los colores no significan nada, mejor no usarlos. Porque si un gráfico tiene muchos colores que no llevan nada, ningún significado, el que lo está leyendo, se pierde. Empieza a buscar, a pensar si hay algún tipo de patrón o responde a alguna variable que él no está viendo. Es decir, si los colores no significan nada, mejor no los usamos. ¿De acuerdo? Dicho lo cual, tampoco seamos tan chapuceros de poner siempre el color que sale por defecto en el Excel. Nosotros vamos a utilizar a lo mejor un tono de gris o lo que sea, o un tono de amarillo o lo que sea. Pero no el que sale por defecto en el Excel porque eso da una sensación de abandono y tal. Como decía bien, el color, como decía antes, el color sirve muy bien para diferenciar categorías. Y os lo voy a enseñar en un gráfico que me hizo un doctorando mío. Siempre y cuando estas categorías no sean excesivas en números. Miren, esto me lo hizo un doctorando mío para unos meses. Estos son universidades de Colombia. Claro, el tipo, para diferenciar las universidades, había usado los colores, pero claro, eran tantas las universidades. En Colombia, entre universidades y fundaciones, hay unas 280. Que claro, los colores se repetían. Entonces, esta universidad tiene el mismo tono que esta, que tiene el mismo tono que esta. Con lo cual, si los colores se repiten, ya no te sirve. Pero es más, es que dentro de los tonos naranjas hay gente que no es capaz de diferenciar los tonos. Yo, por ejemplo, funciono a 8 bits. Más de 8 colores no soy capaz de diferenciar bien. Hay unos matices que sobre todo en los gráficos, pues... Y lo que nos interesa es que se diferencian. Por tanto, los colores funcionan muy bien para las categorías, pero tampoco podemos abusar de ellas. Vale, otra segunda cuestión. Podemos utilizar los colores para visualizar variables cuantitativas. ¿De acuerdo? Pero tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que es un elemento impreciso. Es decir, nos va a dar una idea general, pero vamos a ser incapaces de precisar el dato concreto. Y, en segundo lugar, tenemos que ajuntar una escala de color que nos indica cuáles son los valores extremos. Por ejemplo, este gráfico, las pelotitas tienen un color que indica el promedio de citas. Y te dice que el más verde es 11,60 citas en promedio. Estos son revistas de comunicación. Y el más amarillo es 0,06 citas. Vale, la pregunta es, bueno, ¿y este tono qué significa? ¿Qué valor tiene? Pues no lo sé. ¿Estará ahí algo intermedio? ¿Estará entre el 8 o el 9? No lo sé. ¿Veis que es impreciso? ¿De acuerdo? Sí es cierto que, a nivel general, en este gráfico, pues me da una sensación importante donde me dice que los promedios de cita suelen coincidir con los que tienen mayor promedio de presencia en Mendeley y con los que tienen mayor promedio en Twitter. ¿De acuerdo? Pero veis que es impreciso. ¿Lo veis? Fácil, ¿verdad? Por cierto, otro problema con la imprecisión es cuando en lugar de colores usamos volúmenes. Sobre todo cuando usamos volúmenes de esferas. Las esferas, para nosotros, es muy difícil entender exactamente porque las líneas rectas, que son bidimensionales, las entendemos muy bien. Pero las unidimensionales las entendemos muy bien. Pero las esferas no tan bien. Por eso, cuando ponemos esferas, también debemos de poner aquí una escala que nos permite interpretar. Que el tamaño mínimo es 7, estaría por aquí, y el tamaño máximo es 504. Y volvemos a lo mismo. Tenemos cierta imprecisión. Cuando trabajamos con círculos y tal, lo mejor es, si nos interesa la precisión del tamaño, es poner en una etiqueta el tamaño. ¿De acuerdo? Bien, otra cuestión importante que tiene que ver con la pregunta que me habéis hecho antes. Los colores que utilicemos, en la medida de lo posible, tienen que ser contrastables en blanco y negro. A mí me ha sucedido, y seguro que a más de uno también, que en una revisión de un artículo, uno de los revisores me dijo, estos colores contrastan muy mal en blanco y negro. Es decir, que se ve que el autor, el revisor, lo imprimió en su casa, y en su casa, como todos tenemos impresoras en blanco y negro de toner, que son las más baratas, no era capaz de diferenciar. Y dijo, oye, pues mira, como esta revista al final imprime en blanco y negro, sería bueno que dentro de la selección, pues cuando se pase a blanco y negro, cuando se pase a tonos grises, se pueda diferenciar. ¿De acuerdo? Eso es una cuestión importante. Y otra cuestión importante, que os parecerá una tontería, es que cuando vayáis a hacer un artículo, si habéis elegido una serie de colores, que apliquéis esos colores en todos los gráficos. Es decir, que esto es como las casas. Pues una casa que en una habitación está pintada amarillo, en otra de azul, en otra de negro, en otra de tal, es un lío. Lo ideal es que en todas las habitaciones haya más o menos una combinación, o un color o una combinación de colores, normales, ¿no? Por ejemplo, un tono blanco y a lo mejor las cenefas o lo que sea de la casa de amarillo y que eso esté en todas las habitaciones. Y en todo caso, pues que la modificación sea mínima. He dicho de otra manera que la figura 1, la figura 2, la figura 3 y la figura 4 de nuestro trabajo utilicen la misma combinación de colores. Y de hecho, si utilizáis los colores para hacer codificaciones, pues mantenéis la codificación. Oye, pues estáis haciendo un estudio de países de la Unión Europea y a España le habéis puesto el color rojo, pues en el gráfico 1, pues ya sabéis que en el gráfico 2 también le ponéis el color rojo y en el gráfico 3 el color rojo. Y a Italia le habéis puesto el verde, pues lo mismo, esos colores se los mantenéis a lo largo del gráfico, ¿no? Esa codificación para facilitar la lectura. ¿De acuerdo? Una pregunta, Rafael. Todas las que quieras. Sí, ¿cómo habrías hecho tú ese gráfico para que se leyera mejor? ¿Cuál? El primero que nos has enseñado que tenía un poco de dificultad a la hora de la lectura, creo que era, que no sé exactamente a lo que se refería. No habría usado tantos colores, directamente no habría usado los colores. A lo mejor hubiese diferenciado el gráfico, los colores no lo hubiese usado para diferenciar cada universidad colombiana, sino que hubiese dicho, pues mira, en azul las públicas y en rojo las privadas. O a lo mejor hubiese hecho una escala de tamaño de las universidades y pondría en amarillo las universidades que tienen de 0 a 5.000 alumnos y hubiese una escala, hubiese utilizado 4 o 5 colores, pero no más. Claro, básicamente simplificando un poco las variables, ¿no? Haciendo variables de este grupo en más... Hubiese utilizado otra variable, pero cuando hay más de 20 valores y tal, no tiene sentido usar, o sea, 20 categorías, perdón, no tiene sentido utilizar los colores. Miren, vamos a ver un informe... También pregunta... Disculpa, también pregunta que qué colores se pueden detectar en grises, supongo que es al pasar la escala de grises. Sí, tienes que hacer la prueba de la escala de grises. Eso... Hay patrones que te lo venden. Fíjense este trabajo tan bonito, ¿eh? También, cómo... Esto es un libro, ¿de acuerdo? Cómo los gráficos, los tonos que utiliza, Alzheimer, Demencia, ya están codificados, cómo los tonos... En primer lugar, la combinación es muy buena, ¿vale? Y en segundo lugar, cómo los utiliza para todos los gráficos del trabajo. ¿Lo veis? Lo cual le da al trabajo una homogeneidad, un nivel de homogeneidad superior. En primer lugar, el nivel de homogeneidad viene dado porque los gráficos están muy bien ejecutados, ¿de acuerdo? Muchos tipos diferentes de gráficos, pero muy bien ejecutados. Y en segundo lugar es la selección de colores que entre sí armonizan, y además que después los va utilizando siempre en el informe. ¿Lo veis? Queda claro, ¿no? Esto, pues, como tenéis que hacer una tesis, muchos de ustedes, y las tesis son de 200, 300 páginas, para que tengáis una idea, ¿no? Esa armonía de conjunto, ¿vale? Bien, ¿qué os pasa si no tenéis idea de combinar? ¿Ustedes conocéis a alguna persona que no sepa combinar colores? Yo, yo no sé combinar colores, pero todavía peor aún es Dani Torres. O sea, Dani Torres, directamente yo creo que se viste a oscuras, porque total, el resultado iba a ser el mismo. Hay gente que no sabemos combinar colores, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, no sé combinar colores. Yo combino siempre, mi ropa es la misma siempre. Si me rompe un pantalón vaquero, me compro el mismo. Siempre voy con camisas blancas y tonos que más o menos el ejército los utilice, porque dentro del contexto del ejército, todos los colores combinan. Azul, marrón, beige, blanco, eso combina todo junto. Pero yo no sé combinar colores. Entonces utilizo pantones, ¿de acuerdo? Antes que nada, indicaros que existen pantones para combinar. Y ahora os mostraré una serie de ejemplos. Para combinar, si vamos a utilizar colores que representen datos cuantitativos, ¿de acuerdo? Datos cuantitativos continuos, lo más recomendable siempre es utilizar un tono claro, o sea, un tono verde, un tono marrón, el tono que sea, y después la versión más clara de ese tono, ¿de acuerdo? Y así vemos la secuencia, que es lo que vemos en el gráfico anterior. Si vamos a hacer agrupaciones cuantitativas, podríamos hacer tonos agrupados. Entonces tendríamos, podríamos marcar el tono intermedio como el blanco y usar dos tonos, uno por encima y otro por debajo. Oye, pues mira, el tono intermedio que es la media de la población y si la gente gana menos de la media de la población, dos tonos. Un tono rojo cuando el promedio de ganancias de ingresos es muy bajo y un tono naranja cuando es un promedio medio bajo. Y después al revés, cuando la gente gana mucho por encima, pues podemos usar un tono azul y un tono intermedio, ¿no? Esos serían tonos divergentes. Y después, bueno, los tonos categóricos que no tienen que ver con elementos cuantitativos, que son los tonos estos para clasificar universidades, según tipologías y según categorías, bueno, pues ya cada uno tal. Mi consejo es que utilicen pantones. No sé si conocen, pero los pantones son unas combinaciones de colores que esto lo hace gente que efectivamente sabe combinar, no como Daniel o como yo. Saben combinar los colores y además tienen un elemento de sinestesia, es decir, que identifican cuáles son lo que los colores inspiran, ¿no? Vamos a entrar rápidamente en la página de pantone.com para ahora. Esto lo utilizan mucho la gente de diseño y las agencias de publicidad y todo este tipo de cuestiones, ¿no? No sé si conocéis lo que es un pantone. Es una especie de abanico que te dice exactamente el código del color, pero después va más, ¿no? Aquí tenéis los diferentes tonos y tal. Va más porque son capaces de decirte con qué otros colores combinan. Por ejemplo, vamos a ver el color del año. Vemos el color del año, del año 2022, y el color del año 2022 se llama el veriperi, que sería este azul raro, este azul morado, no sabía decirte. Y tiene asociado un mundo de cambios de precedentes, tal, tal. Bueno, engloba las cualidades de los azules y a la vez contiene un matiz rojo-violáceo. Una maravilla. Bueno, pues aquí podríais comprar el pantone veriperi por 256. Os dice con qué otros colores combinarlo, variaciones y tal. Pero, si subimos aquí un poco, vemos las paletas de color que recomiendan con el veriperi. Entonces dice, pues mira, el veriperi funciona muy bien con estos colores. Aquí veis el veriperi. Y funciona muy bien con el color loto, con el color del berri. Y además incluso te dicen aquí la armonía. Es decir, por ejemplo, con estos cuatro colores en las mismas proporciones. Pero con otros tres en una proporción mínima. Y si seguimos bajando, pues la combinación wellspring, que incluye al veriperi, y combinaría con estos. O la combinación de start of the show, que incluye al veriperi, y combinaría con estos. ¿Lo veis? Esto es un truco para los que no sabemos combinar colores. Obviamente, esto no lo vas a hacer para comprarte ropa, porque tú vas al corte inglés o a Zara y no le puedes decir, dame un jersey townie orange. Bueno, no tienes, ¿no? Para ir a Zara ya necesitas a alguien que te ayude. Pero para hacer diseño, tú coges estos colores, los copias, los pegas, y ahora veréis un ejemplo de la aplicación de colores al tema. ¿Alguna preguntita, alguna duda? Sí, yo quería preguntar, ¿qué pasa con la escritura sobre estos colores? ¿Cuándo conviene el blanco o cuándo conviene el negro? No lo entiendo. Si antes era azul y sobre eso estaba escrito en blanco, ¿cuál es la conveniencia? La escritura, no lo entiendo. ¿La escritura a qué se refiere? La escritura sobre el color. Sigo sin entenderlo. Cuando escribimos sobre los colores. Como antes... Ah, qué vida, pero... Antes estaba escrito en blanco sobre azul, celeste. Vale, vale, fácil. ¿Cuándo poner el blanco, cuándo poner el negro? ¿Qué es lo que conviene? En una figura y en un gráfico, el fondo siempre blanco. Diría más, transparente, que transparente es blanco. ¿De acuerdo? Y después las letras habitualmente en negro, a no ser que por algún motivo usted quiera contrastar o que la letra per se, el color de la letra, signifique algo. ¿Vale? Que usted haya codificado la letra como algo. Oye, pues mira, yo tengo un gráfico donde están los países y donde pone España. España lo he puesto en rojo porque es de la Unión Europea y todos los países que son de la Unión Europea los he puesto en rojo. O europeos. Y todos los países que son africanos los he puesto en negro. Y todos los países... En fin, cosas así. Rafael, yo creo que ya se refiere, corregime si me equivoco, a que tú si pones el texto por encima del color... Sí, a eso me refiero. A eso se refiere. Es decir, que tú muchas veces cuando tienes un color de fondo, en el caso a lo mejor si es una gráfica que sea como una especie de barras, en donde tú quieres poner algo por encima... A veces, que contraste, buscando el contraste. Que contraste y el siguiente nivel es, que si además armoniza, pues ya miel sobre hojuela. Es decir, si tienes un tono azul, pues el contraste... Normalmente, el contraste con un tono fuerte, normalmente siempre es el blanco. Ese es el contraste tal. Pero podría, si te atreves a salir de los tonos blancos y tal, podrías combinarlo con un amarillo. Cosas así. Eso me suena de haber encontrado una aplicación. A ver si la encuentro y la dejo en el chat. Que sí que tú podías meter el código de color y luego él como que te decía el color de texto que podría ir bien por encima para que fuera elegible y para que fuera contrastado. Sí, de hecho, hay páginas web que tú eliges un color y ellos te... O sea, igual que el pantone... Son pantones, en realidad. Tú le dices un color en código, en esa decimal y lo que sea, le pones el código y te dice, estos son los colores que contrastan bien y que funcionan bien, ¿vale? Exacto. O sea, que hay pantones que ya te... Que tú solamente... Y esto que estás diciendo es muy interesante porque a lo mejor tú estás ya no en el mundo de la investigación, pero estás en el mundo de la empresa. Tienes que hacer un informe y tienes que meter el color de la empresa y dices, bueno, el color de la empresa con qué otros combina. Y te lo dice, ¿vale? Tú le metes el código en esa decimal y te dice el color opuesto y los colores complementarios. Acá, por ejemplo, está el negro, la escritura negra sobre amarillo. Sí. O sea, ¿qué pasaría si lo pongo... Escribo en blanco? Que no contrastaría tanto. Normalmente el contraste tiene que ver con lo siguiente. Los tonos más claros contrastan bien con el negro y los tonos más oscuros contrastan bien con el blanco. Es lo habitual. Pero puedes hacer algo intermedio, ¿vale? Puedes hacer algo intermedio. Bien, la pregunta es, ¿dibujamos a mano? Pues durante mucho tiempo se ha hecho dibujo a mano. Yo recuerdo haber hecho, cuando era estudiante de secundaria o de bachillerato, recuerdo haber hecho gráficas de tarta con un compás. No sé si alguno de ustedes tiene esa experiencia. Que tenías que transportar o hacer el apaño, pasar de porcentajes a grados. Es decir, que el 50% se tenía que convertir en 180 grados. Cosas así, ¿no? Pero lo cierto es que desde hace ya mucho tiempo, desde que están los paqueteos filmáticos, nosotros dibujamos utilizando programas informáticos, ¿de acuerdo? Y programas informáticos hay muchos. Los que están integrados en los paquetes ofimáticos, como el Excel. Yo utilizo el Excel y lo combino con el PowerPoint. El OpenOffice, el Google Express, la hoja de cálculo de Google, el R, que es quizá el más potente y al que todos tendríamos que ir aspirando. Pero también hay paquetes concretos que nos permiten hacer visualizaciones. Hay programas como el Tabló, no sé si lo conocen, que es un programa muy bueno para hacer visualizaciones, que por cierto, a los que son profesores de universidad o estudiantes de doctorando, les dan una licencia gratis, temporal, de un año, pero gratis. O programas, que la tendencia yo creo que va por aquí, programas que están en Internet, donde tú copias los datos en Internet y ellos te generan los gráficos como Raw Graph o como High Charge. ¿De acuerdo? Y después también, obviamente, no podemos olvidar que en el uso concreto de la estadística en paquetes estadísticos como el SPSS, la Estatística, el X y el STAT, pues ellos llevan incorporados, para muchas funciones, llevan incorporados gráficos propios de, por ejemplo, de la clasificación ascendente jerárquica cuando tú haces una clasificación ascendente jerárquica, uno de los resultados que te devuelve el programa es un dendograma, ¿no? Que son, bueno, y digo un dendograma o otro tipo de gráficos, ¿no? Que son gráficos propios de ciertas funciones matemáticas. Y después hay algo que la gente se le olvida y es que los gráficos después tienen que ser modificados. De hecho, los gráficos que hacemos nosotros, los gráficos cuantitativos, normalmente los gráficos que genera el Word, que genera el PowerPoint, son gráficos vectoriales, ¿de acuerdo? Y deben ser modificados no con un programa de fotografía como el Photoshop, sino con un programa vectorial como el Illustrator. Aquí hay un error, aquí no pone InDesign, pero debería poner Illustrator, ¿no? Y cuando digo Illustrator, puedo decir la versión gratuita, que es el Inkscape, ¿de acuerdo? Son gráficos vectoriales. Un gráfico vectorial es un gráfico, ahora os lo enseñaré, es un gráfico que por mucho que lo ampliemos no pierde calidad. Y eso es genial. Es la máxima expresión. De hecho, cuando nosotros mandamos a una revista un gráfico, normalmente, bueno, las revistas de informática sí te piden el gráfico vectorial, pero en muchas revistas de ciencias sociales te piden que cojas el gráfico y lo conviertas a formato de mapa de bits, a formato JPG. Con lo cual, en esa conversión estamos perdiendo calidad. Pero bueno, también hay que saber hacerlo. Bueno, pues vamos muy bien de tiempo. Vamos a ver una serie de gráficos y vamos a hacer... vamos a hacer... lo diré... vamos a rehacerlos algunos y vamos a reflexionar sobre ellos, ¿de acuerdo? Yo soy de la opinión... Esto lo tenía que haber puesto. Qué pena, se me acaba de ocurrir. Soy de la opinión... ¿Saben ustedes que el límite del pensamiento de uno es el límite de su lenguaje? Uno no puede pensar más allá de su forma de expresarse. Y en ciencia sucede algo parecido. El límite de tu expresión científica es el límite de tus formas de expresarte científicamente. Es decir, que cuanto más gráficos conozcas, más puedes expresar. Y esto es importante. Vamos a ver un gráfico que es súper básico. El diagrama de barras, ¿verdad? Este gráfico es súper bueno. Es un gráfico muy bueno, muy correcto, muy fácil de entender y es un gráfico muy utilizado por tal. Por eso, es un gráfico súper universal. Pero os digo una cosa. Hay que saber hacerlo y el gráfico de barra tiene márgenes de mejora. Como todo en la vida, la perfección está en los detalles. Si no vamos a poder llegar a la perfección, tenemos que intentar acercarnos. ¿Os parece que nos pongamos con el gráfico de barra? Venga, vamos a... Aquí tengo el set de datos. Muy bien. Hacemos un gráfico de barra y ahora con total libertad ustedes con el micrófono vamos a construir un gráfico que podamos mandar a una revista de primer cuartil. ¿De acuerdo? ¡Ay, qué mal! Vale. Bueno, vamos a hacer un gráfico de barra. Ya saben ustedes que para hacer un gráfico de barra pues nos vamos aquí a la función de insertar, insertar gráficos. Nos vamos aquí a la esquinilla que nos permite... Podríamos hacerlo directamente. Nos permite ver todos los gráficos que hay pero a mí me gusta ir a la esquinilla. Nos hace una recomendación de gráficos. Vamos a meter este. Bien. Y ahora les voy a hacer una pregunta importante. ¿Qué le falta a este gráfico o cómo podemos mejorar este gráfico para publicarlo, para mandarlo a una revista de primer cuartil? Esperen que estoy intentando acceder a... ¿Qué he perdido en el navegador? Acá. Rotular ejes. Perfecto. Bueno. Lo primero es rotular ejes. Importante. En el eje... Títulos del eje. Perfecto. El eje Y, que es la altura, claramente es producto interior bruto en miles de millones. ¿Vale? De acuerdo. ¿Y cuál sería el eje X? ¿Cuál sería el eje X? El de abajo, sí. ¿Y qué pondríamos? Continente. ¿Es necesario poner continentes? ¿O se entiende? No. Se entiende, ¿verdad? Pues, cuanto más nos ahorremos, mejor. Cuanto más información le quitemos al gráfico, más tamaño tendremos en el gráfico para tal. Eso es otra cuestión. Bien. El título. Importantísimo. El título en los gráficos se suele meter cuando estamos viendo, cuando estamos escribiendo artículos científicos, se suele meter aparte. Se suele meter una vez que lo metamos en el Word. De hecho, hay una forma concreta de meterla para que después nos aparezca la tabla de índice de figuras y la índice de tabla. Es decir, el título, normalmente, cuando estamos haciendo un artículo, no se mete en el gráfico. Se quita. A no ser que a lo mejor estemos haciendo un gráfico que a su vez tenga gráfico 1, gráfico A, gráfico B. Entonces, sí. Y tendríamos que poner gráfico A, lo que sea, gráfico B, lo que sea. Pero cuando es solo un gráfico, el título lo quitamos. Perfecto. Y al quitarlo, además, aprovechamos más el espacio. Perfecto. ¿Qué más? No, aquí no es necesario ponerlo en porcentaje. Vamos a ponerlo en valores absolutos. Rafael, eso que tú me pides se debería hacer, pero no lo voy a hacer y después vas a entender por qué. Cambiar los colores. Muy bien. Esto es lo que yo decía, Samuel. Por defecto, no vamos a poner el color que sale porque nos van a decir que ni nos hemos molestado en cambiar los colores. Perfecto. ¿Qué más? Muy bien, Mario. Encima de las barras los datos absolutos. Etiquetas de datos. Perfecto. Más información. Millones de dólares. Ya sabéis que desde los acuerdos de Bretton Woods la moneda es el dólar. Vamos a poner el signo del dólar. Los chinos están intentando romper eso y con razón. Muy bien. Orden. Orden, por Dios. Orden. Esto es un error que os vais a encontrar muchísimo en los gráficos. Yo, revisando artículos, me lo encuentro. Que la gente ordena los gráficos alfabéticamente. Asia, Australia, Europa, Norteamérica. No, hay que ordenarlos. Ordenarlos. Vamos a ordenarlos por valores de mayor a menor o de menor a mayor. Me da igual. Claro, es que al ordenarlos esperen, voy a hacer una cosa. Esto lo hago yo siempre. Un momentito, un momentito. Me van a disculpar. Voy a hacer una captura de cómo era todo al principio. ¿Vale? Para verlo después y además así en la captura explico o repaso un poco qué era lo de gráfico vectorial y gráfico y gráfico de mapa de bits. ¿Vale? Lo he metido la pata. Disculpen. Lo voy a hacer rápido. Vale. He metido la pata. Bueno, voy a quitar valor. Voy a quitar valor. Un momentito. Voy a poner los colores. Vale. Voy a añadir títulos del eje. Perdón, perdón. Pip en miles de millones. Le ponemos aquí dólares. Vale. Vale. Esto lo vamos a ordenar. Muy bien. Y vamos a agregar etiquetas de datos. Muy bien. Bien. Fíjense que al ordenarlo ya el gráfico per se tiene una historia que se lee de izquierda a derecha un ranking per se. Yo ya sé que este es el primero, este es el segundo, este es el tercero, el cuarto con mucha facilidad. ¿De acuerdo? Se puede quedar. Lo del gráfico horizontal lo veremos ahora. Se puede quedar aquí. Eso lo veremos ahora, Luis Armando, y lo vas a entender perfectamente. También eliminaría las líneas. Resaltar ejes. ¿Alguna cosa más? Bien. Yo creo que prácticamente... Bueno, mira, importante. ¿Cuál es el eje importante? Hay que ajustar lo más posible en la medida de las posibilidades en los valores del eje a los valores del conjunto. ¿Cuál es el valor máximo del conjunto? ¿Cuál es la máxima? 30 con 30. 30 con 30. Claro, claro. Y el eje vertical tiene 35. Es decir, aquí nos sobran 5 centímetros. Se podría poner 31. Vamos a ajustarlo. Vamos a ajustarlo porque así da formato al eje. Le decimos que el máximo va a ser 30. A ver si se lo come. Perfecto. Vale. ¿Qué nos ha pasado? Que hemos perdido un... No importa. Bien. Ahora lo recuperamos. No os preocupéis. Ahora lo vamos a recuperar. Vamos a empezar ya con los elementos estéticos. ¿Qué falla en este gráfico? ¿Qué se puede mejorar de este gráfico? Totalmente. No lo había visto. Claro que sí. Hay una mezcla de inglés y español. Eso además es un problema importante. Sí, además que no se sabe... Y la presentación general, ¿no? Un poco el tipo de letra... Bien. Ahí quería yo llegar. ¿Qué letra ponemos? Pues miren, la norma es que si la revista nos está pidiendo que el artículo vaya en Time New Roman, todo sea Time New Roman. No puede ser que tú presentes un artículo en Time New Roman y los gráficos tengan otra tipografía. Eso normalmente no te lo penalizan, pero te lo pueden penalizar. Y por defecto, este programa... Por defecto, ya sabéis que el paquete Word lo escribe todo en Time New Roman. En Calibri, perdón. ¿Qué más? Me gusta lo que dice Yorela. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué apellido es más bonito? Es Perilla Niña de Guzmán. Colores diversos. Miren, hay un problema y es un problema de... Es el problema del grosor, es un problema de... Ah, tiene un nombre esto pero no me acuerdo ahora. De equilibrio. El ancho, el ancho de las columnas nunca puede ser más estrecho que el tamaño que hay entre las columnas. Ahora mismo, el ancho de... El tamaño, el espacio que hay entre columnas es del 219% sobre la propia columna. Eso es una barbaridad. Vamos a ponerle al 75%. Mucho más armónico, ¿verdad? Vamos a hacer como en el oculista. ¿Así o mejor así? Mejor así. ¿Verdad? Es... Para la vista es una cosa increíble. Y ahora que lo tenemos tan ancho, vamos a hacer una cosa, que las etiquetas de datos vamos a meterla dentro. También mejor. Vale, espérate. Y ahora vamos a retocar esto. Vamos a retocar este eje y vamos a decirle que el máximo sea 31, pero que vaya de 5 en 5. No, que empiece en 0. A ver, así. Ahí va. Y ya lo tenemos. Y ya hemos recuperado el número anterior. ¿Les parece correcto? Fíjense la diferencia. Fíjense la diferencia con el otro. ¿Lo veis? Así te mandan los artículos, pero es que con esto todavía podríamos trabajar más. Vamos a PowerPoint. Voy a abrir un PowerPoint. Y me gusta abrir un PowerPoint porque como os he dicho yo soy torpe. Es decir, que los torpes hacen las cuentas con los dedos y diseñan con el PowerPoint. Rafael, hay dos preguntitas que se han pasado. Una sobre la tipografía que nos comentan que las letras sin serifas son de mejor lectura. No sé si tú estás de acuerdo con eso. Las letras sin serifas son de mejor lectura en documentos digitales. Las letras con serifas son de mejor lectura en documentos impresos. Vale. ¿Y otra pregunta? Las serifas no es ni más ni menos que el pie de la letra. ¿Vale? Esa parte del pie. Os daréis cuenta que por ejemplo esta tiene serifas. ¿Lo veis? Y las letras sin serifas son pues esta de aquí arriba. Se recomienda que para cansar menos la vista en las pantallas que emiten luz no se use serifas y en los papeles que no emiten luz sino que la reflejan sí. Pero en el fondo la tipografía que tenemos que usar es la que nos dice la revista. O sea que ahí no vamos a entrar en matices ni en predilecciones. De hecho Daniel y yo por ejemplo que somos bastante horteras nuestra letra favorita es la agencia IFB que es esta. Esto es lo que nos gusta a nosotros pero obviamente esto no lo podemos usar. ¿Y otra pregunta? Sí, Graciela preguntaba que respecto a la escala ¿cuál es la más recomendada? La escala a la que se ajuste al valor. Cuanto más ajustada esté al valor mejor. Miren una de las formas de falsificar o de fastidiar un gráfico es modificar la escala. Fíjense esto lo vais a encontrar mucho en comunicación política. En la sexta y en este tipo de canales de televisión se hace muchísimo este tipo de fraude. miren si yo el mínimo ahora lo convierto en 10 miren lo que sucede ¿qué sensación tienen ustedes de Sudamérica? Y es sincero porque si te das cuenta aquí te dice que es el 10 pero de repente genera mucha diferencia entre Europa y Australia y Sudamérica ¿lo veis? La escala normalmente normalmente y ahora veremos otra excepción en un rato vamos a intentar que empiece en 0 y se ajuste mucho al valor del gráfico ¿vale? bien alguien decía que podíamos poner colores ¿verdad? y alguien decía también que podíamos que podíamos ya sabéis que cada continente se representa de un color diferente ¿verdad? esto se ve en las olimpiadas que cada círculo cada anillo de las olimpiadas representa un continente África es el negro Asia me parece que es el amarillo cosas así ¿no? eso lo podríamos hacer pero os voy a enseñar alguien también decía que no recuerdo Tim que que si podríamos poner diferentes tonos y que los tonos de alguna manera representaste perdona José Antonio García puede cerrar el micro por favor es que tropece bastante la escucha por favor José Antonio sí agradezco yo estoy escuchando yo prefiero no os voy a engañar prefiero que habléis y que bueno haya un ruido a que no habléis pero obviamente si está todo limpio eso ya me parece una maravilla ¿no? pero en fin tampoco he querido corregir eso porque no estoy teniendo el control de esto vale miren este es el programa ese que os decía el tabló este que es tan bonito voy a hacer este tabló tiene una cosa muy buena que yo la uso mucho y es que te permite asignar valores a los colores ¿no? soy como las personas bueno soy una persona ya mayor me da cosa actualizar los programas porque ahí sí después no me funcionan que eso me pasó con el con el Call of Duty y estoy frito vale aquí tenemos los datos y bueno pues vamos a hacer un gráfico ¿no? vamos a hacer un gráfico rápido voy a ocultar esto este programa como veis es un programa para hacer puramente gráficos y voy a decirle que el valor fíjense cojo aquí el valor lo arrastro hacia el color y el valor se me convierte en color ¿lo veis? de tal forma que el valor 11,68 es este tono claro y el valor 30,13 es Asia ¿de acuerdo? y si veis y pincho aquí en color además yo puedo elegir las paletas de colores de valor ¿vale? a mí como soy bastante horterilla siempre cojo la temperatura divergente que va del amarillo al rojo con el punto intermedio del verde al rojo con el punto intermedio amarillo y lo hago y se puede invertir ¿de acuerdo? ¿os gusta esta tonalidad? ¿os parece bien? pues miren os voy a enseñar como hacerlo de una manera chapucera voy a hacer una captura de pantalla voy a hacer una captura por eso me la llevo a la pantalla principal ¿vale? me la llevo al powerpoint y lo pego importante este gráfico es un mapa de bits este gráfico es un gráfico vectorial ¿eso qué significa? que por mucho que yo amplíe esto siempre tiene calidad y en cambio si me voy y amplío esto pues ya empezamos perdón amplío esto de la derecha pues ya empezamos a ver borroso ¿verdad? ya empezamos a ver los bits ¿vale? porque esto es una imagen de bits y esto es un gráfico vectorial bien pues fíjense yo uso el powerpoint mucho porque de una forma fácil me permite con esta herramienta de cuentagotas que no la tiene el F no sé por qué me permite decirle perdón primero tengo que seleccionar primero tengo que seleccionar donde quiero que vaya el color cuentagotas me voy aquí lo mismo ahora selecciono este cuentagotas y este ahí he pinchado donde no era de nuevo he pinchado donde no era como ven soy bastante torpe soy lo que se considera ambizurdo Europa Australia Sudamérica ¿vale? ¿qué les parece? ahora ya nos lo podemos nos lo podemos llevar de nuevo sí nos lo podemos llevar de nuevo al aquí al Excel ¿vale? miren una cosita a mí me gusta mucho un detalle que me ha dado últimamente y este es el motivo por el que yo no quitaba la transparencia aquí yo le puedo seleccionar en formato le puedo poner el color pero no hay cuentagotas ¿lo ven? le digo más colores de relleno aquí me dice el código por cierto en esa decimal y aquí en RGB del color pero yo le puedo poner transparencia y como a mí me gustan mucho las transparencias pues le voy a poner transparencia a todos los colores y eso a mí me parece el culmen de la elegancia probablemente no lo sea porque como explicaba al principio yo en las cuestiones estéticas no tengo mucha idea pero este tipo de cosas para un informe y tal yo lo veo bonito a lo mejor dentro de 10 años no tanto pero yo lo veo bonito ¿verdad? y por eso dejé las líneas para que se transparentase ¿alguna pregunta? preguntan si se pueden poner valores de manera independiente el blanco y negro según el color de la barra para que se vea mejor sí sí miren con estos datos ya se pueden hacer muchas cosas por ejemplo podríamos borrar las líneas no vamos a engañar podríamos borrar las líneas es más podríamos borrar el eje ¿verdad? mucho más simple ¿o no? ¿no? pues fíjense esto que os decía yo que el demonio está en los detalles fíjense cuando tengáis ustedes un gráfico cuando tengan un gráfico para un artículo piensen en cómo podemos mejorarlo este es el gráfico en origen este es el gráfico final ¿hay diferencia o no hay diferencia? es una cuestión de dedicarle tiempo vamos a continuar a ver si nos nos da tiempo a verlos todos más o menos por encima bien me preguntaba antes un colega me preguntaba bueno ¿y cuándo vamos a utilizar un gráfico de barras horizontales? pues yo utilizo mucho el gráfico de barras horizontales cuando suceden dos cosas o que son muchos casos y las barras horizontales funcionan muy bien con muchos casos ¿vale? o que además los casos por lo que sean tienen un nombre largo por ejemplo aquí fíjate el nombre este tan largo Journal son nombres de revistas Journal of Broadcasting and Electronic Media o Media son nombres largos bueno lo primero que tenía que haber hecho aquí es ponerlo en minúsculas ¿vale? para que ocupase menos pero así se usa una barra horizontal ¿vale? miren que cosa tan bonita una pirámide de población ¿saben ustedes hacer pirámides de población? una pirámide de población no es ni más ni menos que un gráfico de barras esto es un gráfico de barras horizontal ¿verdad? pero hay que tunearlo un poquito esto lo hice yo con el con el Excel y después con el con el programa este que os digo con el Inkscape o con el Adobe Illustrator ¿vale? pero se hace relativamente fácil no necesita utilizar nada raro ¿vale? y de hecho la pirámide de población es un gráfico que no te viene por defecto que tienes que crearla tú ¿sabéis todo lo que es una pirámide de población? ¿no? bueno vamos a dejar este gráfico no lo vamos a ver vamos rápidamente el gráfico este nombre propio se pone en la fórmula nombre propio y automáticamente nombre propio de C4 cerramos y automáticamente nos sale estos nombres en minúsculas y hacéis el gráfico y tal pirámide de población fíjense aquí tengo todos los titulares y catedráticos de la Universidad Española de Periodismo Publicidad y Comunicación Audiovisual y el año de la tesis bueno vamos a coger vamos a coger el año de la tesis y el sexo ¿vale? hacemos una tabla dinámica ponemos los años de la tesis el sexo y que nos genere tal ¿no? y lo vamos a hacer bueno pues para que no nos aburramos mucho desde los años 90 ¿quién es? primero hombre y segundo después mujer ¿vale? vamos a hacerlo del año 90 al 2005 15 años ¿vale? ya sabéis que las pirámides de población habitualmente están las pirámides de población habitualmente se utilizan periodos de tiempo rangos de tiempo no años puro y duro ¿vale? bueno se hacen de las dos maneras ¿cómo sería esto? vamos a hacer el gráfico a ver cómo queda el gráfico el gráfico horizontal a ver cómo queda gráfico de barras horizontal ¿vale? bien las pirámides de población por defecto el año más reciente es el año que hay abajo con lo cual esto lo tendríamos que modificar ¿de acuerdo? de mayor a menor perfecto y después otra cosa importante para que nos salga una pirámide de población tendríamos que uno de los valores ponerlo en números negativos vamos a poner en negativo el de los hombres ¿de acuerdo? entonces esto va a ser igual a esto multiplicado por menos uno vale esto lo copiamos lo pegamos ahora como valor y nos comemos esto perfecto y ya tenemos los datos más o menos para meterlo en un gráfico fíjense insertar un gráfico de barra este sería ¿no? sí ¿lo veis? y aquí ya tenemos el gráfico de barra las mujeres las vamos a poner en tono un tono rosa por aquello por aquello de los estereotipos y los hombres les vamos a poner unos patucos azules y ya tendríamos nuestro gráfico de nuestra pirámide de población ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿alguna cuestión? sí Fainis preguntaba que en el caso de gráfico de población es necesario ordenar por valor pero bueno ya has explicado que de más antiguo más reciente sí bueno pues esto se puede mejorar pero hemos tocado techo con el Excel porque por ejemplo aquí veis menos 5 menos 10 menos 10 y además incluso aquí en etiquetas de datos le ponemos que nos diga esto nos sale en negativo porque claro hemos hecho el truco este del negativo y este también las etiquetas de datos lo hemos trucado un poquito y nos va a salir en negativo entonces ¿qué hacemos? pues combinamos nuestro gráfico con un programa de edición de visual de edición de imágenes imágenes vectoriales en este caso el programa es Inkscape ¿vale? bien no podemos para modificar no podemos dejar de perder que sea vectorial no lo podemos convertir en mapa de bits ¿vale? y entonces ¿cómo lo vamos a hacer? tenemos dos opciones si el programa nos permite descargarlo en formato vectorial en este caso nos lo permite guardar imagen como perfecto le damos a guardar imagen como y fíjense fíjense como nos permite diferentes tipos de formato y hay uno que es el general el llamado SVG que es de imagen vectorial ¿vale? perfecto pues yo lo voy a llamar esto lo voy a poner en el escritorio escritorio para que sea rápido ¿vale? este lo voy a llamar pirámide 1 ¿eh? pirámide 1 a veces no nos lo permite en formato vectorial y entonces lo tenemos que hacer en PDF lo exportamos guardamos la imagen en PDF o la exportamos en PDF el PDF nos mantiene que sea vectorial ¿vale? en este caso como nos lo ha permitido pues no vamos a entrar en otras historias abrimos el programa este de imagen de bits perdón de InScape este de imagen vectorial es un programa gratuito aquí lo tenemos y ahora le damos a abrir en el escritorio en el escritorio aquí tenemos pirámide 1 lo abrimos y ahora fíjense que yo puedo modificar cuestiones completas miren miren lo que voy a hacer me los llevo todos juntos porque es una imagen vectorial esta es una de las ventajas que permiten las imágenes vectoriales y oye pues voy a hacer que los números estén aquí en el centro los años estén en el centro y queda más estético ¿verdad? pero claro al mover esto a la derecha me he llevado me he llevado para las mujeres para la zona me he llevado el eje bueno pues me llevo el eje con los números a la derecha no hay más problema sabiendo que este es 11 lo ajusto a que sea 11 bueno y estos números que están en negativo el negativo lo voy borrando y lo vas borrando uno a uno es un poco de de trabajo y tal pero y lo mismo aquí y lo mismo tal yo puedo cambiar el color de esto puedo hacer modificaciones a lo grande ¿bien? manejar un programa de diseño de imágenes si nosotros estamos haciendo figuras tienen mucho sentido porque nos permite mejorar las imágenes del Excel del tabló de tal a un nivel al que el tabló no nos lo permite ¿no? o el Excel no nos lo permite ¿lo ven? de hecho nos permite hasta el punto de crear nuevos tipos de diseño de imágenes nuevos tipos de figuras ahora os enseñaré si me da tiempo una figura que creé combinando dos tipos de figuras diferentes y nos permite hacer combinaciones ¿de acuerdo? vale continúo ¿tienen alguna preguntita alguna cuestión? perfecto miren el diagrama de líneas un gráfico súper básico el diagrama de líneas tiene una característica importante importantísima sobre un eje temporal importante a mí me han llegado artículos a la revista que el eje no era temporal que el eje era África América Oceanía Asia y para qué demonio hacer un diagrama de líneas tendrías que hacer un diagrama de tabla un diagrama de barra no, no sobre un eje temporal el diagrama de líneas nos permite mostrar la evolución de uno o más casos en este caso estamos viendo la evolución de la natalidad y la mortalidad en España lo ven y es muy interesante porque sabes que hay una evolución vale voy a enseñaros un diagrama de líneas rápido miren aquí tenemos los datos de natalidad y de mortalidad desde el año 2001 vamos a hacer un diagrama de líneas rápido no vamos a profundizar mucho en este gráfico de acuerdo no vamos a profundizar mucho como hicimos en la figura de tabla pero tal una preguntita ¿qué cambiarían en este gráfico? la escala los años los años los años los pondrían en el eje donde están los números tres mil bueno cambiaríamos para que nos saliesen los años a lo mejor solamente los impares para que no tal pero la escala ¿por qué? pues porque hay una zona vacía grandísima aquí abajo es una zona vacía muy grande entonces eso nos impide nos impide ver pues vamos a empezar por 300.000 vamos a decir que el mínimo son 300.000 mucho mejor ¿verdad? al cambiar la escala los datos se ajustan más a la realidad y entonces las diferencias se notan más de hecho vamos a decir que empiece por 350.000 bueno ya le quitamos el título del gráfico todas esas cosas que ustedes saben le añadimos números para los años tal pero esto no lo habían visto ustedes que a veces y no es una cuestión de alteración a veces hay que cambiar las escalas para que se ajuste a la información que hay en el gráfico y aclara las cifras y se ve todo mucho mejor y más claro ¿vale? solo quería mostrarles eso vale miren una evolución o algo parecido al gráfico del diagrama de líneas sería el diagrama de áreas de hecho este gráfico lo tengo bueno lo vamos a ver lo vamos a ver porque tiene una cosa que me interesa no sé si ven aquí estos son los formatos de sonido y las ventas de los formatos de sonido veis como el pico de ventas lo tuvo el CompasD después vinieron las descargas y ahora lo que se lleva es el streaming que la gente no se descarga la música sino que la oye directamente ¿verdad? el vinilo el cassette el CompasDigital que por cierto no sé si os habéis dado cuenta pero aquí en la presentación en la esquina inferior izquierda os digo con qué programa se hace cada uno de los gráficos este gráfico se puede hacer con el Excel con el Rau Grauf con el Tablo con el R y con muchos más ¿no? vamos a ir con el Rau Grauf para que vean ustedes cómo funciona esta es la página de Rau Grauf para que vean ustedes cómo funciona este tipo de páginas a ver si me sale esta vez vale tengo aquí me copié una de esto para no olvidarme y aquí tenemos los años el formato y el valor de cada uno es decir en el año 2018 se vendieron CDs por valor de 0,002 en millones vamos a copiarlo todo y nos lo llevamos aquí a Rau Grauf le decimos empezar empezar a usarlo y fíjense que lo primero que nos pide es que peguemos los datos pegamos los datos y ahora importantísimo le tenemos que decir cada dato qué significa y el tipo de separador por ejemplo el separador de los miles en este caso es una coma mal tendría que ser un punto y al contrario el separador de los decimales es un punto pues le tendría que ser una coma este tipo de cosas hay que tenerla en cuenta vale el año el año es un dato una fecha concretamente y la fecha en este formato vale esto está bien y esto le vamos a decir que es un número ahora vale bien una vez que tenemos ya los datos bien elegimos fíjense qué cantidad de gráficos podemos utilizar qué cantidad de gráficos qué gráficos tan bonitos elegimos exactamente lo que nosotros querríamos que sería en este caso podemos usar boom chart o string graph que son son dos gráficas muy parecidas vamos a usar el tal le decimos que el eje x el eje x voy a coger la chuleta porque ahora mismo no me acuerdo string fd singles el eje x son los años por dios claro que me acuerdo y esto sería la serie no porque esto me da error vamos a ver la chuleta como lo tenía yo el eje x son los años el tamaño forma esto lo quitamos de aquí y nos lo llevamos aquí claro fíjense que esta dimensión por algún motivo me ha quedado que no es un me había puesto que no era un número ahora ahora ya bien vale ahora sí vuelvo y le digo que esto es el tamaño y lo ven que me genera este gráfico ¿de acuerdo? este gráfico después yo lo puedo modificar aquí puedo modificar el ancho el tal puedo modificar los colores pero más interesante puedo reordenar los datos internos mucho mejor ¿verdad? puedo hacer que sea el conjunto en absoluto en porcentajes perdón o en absoluto puedo cambiar la serie los colores y lo que es más importante y al final es lo que más me interesa después lo puedo guardar en SVG irme a Link Escape y modificarlo por mi cuenta ¿vale? para que quede mejor para que estos años se le quite el punto del año para ajustar la tipografía a mi interés a los colores lo que yo quiera ¿de acuerdo? de hecho vamos a convertirlo en Boom Chart y veis que nos pasa de nuevo lo mismo año tal y ya tendríamos nuestro Boom Chart que nos permite además hacer otro veis que más o menos es lo mismo ¿no? fíjense en Boom Chart nos permite además incorporar el valor ranking 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 significa lo que yo quiero que esté delante si no le pongo nada lo hace automáticamente pero si yo por ejemplo le digo mira ponme siempre los vinilos en primer lugar y en el caso de que el vinilo y el CD se pisen pues el vinilo tiene que sobresalir todo este tipo de cuestiones ¿no? bueno pues lo dicho metéis los datos modificáis las variables modificáis la configuración para que salga más o menos lo que ustedes quieren y lo exportan en formato SVG ¿vale? y ya en formato SVG pues siguen haciendo modificaciones ¿alguna preguntita? ¿alguna cuestión? ¿alguna duda? ya estamos rozando llevamos una hora y media y ya estamos cansados María muchísimas gracias si la presentación la comparto no eso no es problema lo ponemos en el telegram este de Daniel me parece una idea esto de poner un telegram asociado a un curso me parece una idea magnífica mucho mejor que un foro mucho más ágil que un foro per se y mucho más efectivamente este tipo de gráficos vemos la evolución de una variable o de varias variables a lo largo del tiempo ¿vale? bueno vamos a seguir miren aquí hay uno que me gusta muchísimo pero tiene un problema importante y el problema bueno tiene dos problemas el principal problema para mi gusto es que que solamente lo he encontrado que se puede hacer con el R ¿vale? que esto es interesante y el segundo problema es que no se ven los gráficos en detalle porque claro cada eje de tiempo es tan pequeñito que no se ve ahora tiene un valor interesantísimo que es la comparación nos permite comparar por ejemplo los deportes la práctica de los deportes según las horas del día ¿vale? por ejemplo haciendo yoga pues se ve que la gente hace yoga de 6 a 12 de la mañana y después de 6 a a 9 de la noche eso será en Estados Unidos porque en España el yoga el yoga ibérico se hace justo después de comer pero bueno aquí te permite ver esto y este gráfico es genial imagínense que tienen ustedes un gimnasio pues ya tiene de un vistazo claramente cómo tenéis que repartir las sesiones de tal el único problema o los dos problemas es que primero hay que hacerlo en R y en segundo lugar que no te da el detalle concreto no se puede ir al detalle concreto de los valores en cada momento a cada hora ¿vale? pero es precioso ¿verdad? bien otro gráfico que a mí me gusta mucho es el boom chart que nos permite ver posiciones a lo largo del tiempo este gráfico es es una especie de ranking de los mejores países del mundo en investigación en comunicación según los años ¿no? de hecho hay una codificación que es que las líneas negras significan que el país más o menos empezó y terminó en las mismas posiciones en rojo significa que el país empezó muy bien y a lo largo del tiempo ha ido a peor y en azul significa que el país ha ido a mejor ¿lo ven verdad? bueno pues esto es un boom chart esto se hace con se puede hacer con el Excel sin más problemas ¿vale? ¿vale? gráfico de caja y bigotes este es uno de mis gráficos favoritos pero el gráfico de caja y bigotes tiene un problema que no es fácil de entender hay que explicarlo ¿alguien de ustedes sabría explicarlo? yo por darle un poco el turno es un gráfico que se utiliza para las distribuciones ¿de acuerdo? es decir por ejemplo tienes un grupo de 100 personas y le pregunta sobre una variable como puede ser el peso ¿vale? entonces imagínense que sobre esas 100 personas te sale este gráfico ¿esto qué significa? pues significa que el 50% la mitad bueno en primer lugar que la mediana está en 55 kilos ¿vale? es decir que la mediana que es la persona que está justo que si ordenamos todas las personas desde el que pesa menos al que más o viceversa de mayor a menor el que está en el medio pesa 55 kilos ¿lo veis? vale lo segundo lo segundo que significa es que el 50% de las personas del centro están entre los 32 y los 77 kilos ¿vale? de hecho dentro de la caja de la línea que corta la caja en dos hacia abajo sería el 25% de la población y de la línea que coja la carta el otro 25% después fuera de la caja esta línea que termina que termina se le llama el bigote el bigote superior nos indica que el 25% de la población digo son cuartiles el cuartil cuarto si el cuartil 1 es el que menos pesa y el cuarto es el que más pesa pues el cuartil cuarto son personas que pesan entre 78 y 90 kilos ¿vale? y el cuartil 1 de las personas que menos pesan pues estaríamos entre 3 12 kilos y 32 kilos ¿de acuerdo? el extremo inferior del bigote ¿de acuerdo? también se le puede meter el promedio de peso que suele estar dentro de la caja que se suele señalar con una X y a veces hay puntos atípicos que están muy por encima o muy por debajo de los cuartiles y entonces se señalan en lugar de alargar el cuartil se señala con un punto que serían los puntos atípicos los datos atípicos ya os digo es un punto muy interesante para estudiar una distribución sobre todo cuando las distribuciones se parecen son son así se parecen son distribuciones normales gaussianas ¿vale? cuando las distribuciones no son normales pues todo se todo se se suele concentrar abajo o arriba pero cuando las distribuciones son gaussianas de hecho si lo pensáis un poco esto es una curva de lado esto sería el pico de la montaña vamos a hacer lo voy a hacer en un papelito para que lo veáis rápido en el powerpoint vamos a ver a ver si me sale Dani me tienes que regalar una tablet de esta de dibujar sobre a ver si abro un powerpoint no sé si me va a salir vale miren fíjense que esto en el fondo es una gaussiana es la curva de la gaussiana representada de otra manera me está llamando alguien este es Dani vamos a a dibujar a ver si me permite dibujar a mano alzada a ver 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 perdonen que se me ha bloqueado esto un poco vale eh vale vale vamos a dibujar desde el primer momento vale sería así más o menos ¿lo entienden? esta línea sería justamente de hecho el gráfico de caja y bigote en lugar de hacerlo por cuartiles se puede hacer por desviaciones típicas esta línea sería la desviación típica hacia la izquierda al menos uno y esta línea sería la desviación típica a la derecha y esta línea sería si me hubiese salido bien esta línea sería la la media la moda hay que si lo están viendo entiende más o menos lo que quiero decir ¿no? es un gráfico ya les digo un poquito complejo pero súper útil a la hora de de mostrar distribuciones o dicho de otra manera fíjense que cosa tan bonita la mayor parte de la población estaría dentro de la caja con un cuartil a la derecha un cuartil a la un cuartil a la izquierda y un cuartil a la derecha vamos a continuar cuando se hacen gráficos de caja y gote tú puedes elegir que te lo haga por cuartiles o que te lo haga por deviaciones típicas un mapa de árbol un mapa de árbol que utiliza el tamaño para representar cuestiones fíjense esto esto que ustedes están viendo son los artículos publicados entre los años 2015 y 2019 en comunicación cada puntito azul o rojo es un artículo y ustedes me dirán bueno pero hay unos que tienen más tamaño que otros claro porque el tamaño tiene que ver con el número de citas que ha recibido cada artículo de hecho los artículos con más tamaño con más citas son estos de aquí a ver si lo si me sale el puntero me va el ordenador a salto a ver a ver será verdad que se me ha apagado el powerpoint se me ha ido el powerpoint pero en un momento que lo cargue de nuevo maría dulce jose que he visto que ha levantado la mano si si me escucha mario si tengo tengo dos preguntas una esto lo gráfico se tienen que explicar o sea yo veo siempre en los artículos que a pesar de que el gráfico puede ser bastante informativo siempre está como que los dos o tres párrafos dentro del artículo explicando el el gráfico lo ideal es que el gráfico se auto explique eso es lo ideal pero claro a veces sucede que utilizamos un gráfico que es complejo y que tenemos que explicarlo pero en la en la descripción del gráfico no solamente se describe el gráfico sino que tú guías al lector hacia lo que quieres que vea es decir el gráfico tiene muchas lecturas entonces tú haces una lectura tú le haces una guía vale ok y la otra pregunta es ¿cuántos gráficos y tablas se recomienda máximo en un artículo? yo por lo general siempre veo que es un máximo de cuatro si cuatro o cinco también depende del área depende de la extensión la revista te lo suele decir te dice cuáles son sus límites de tablas y figuras pero al final esto tiene que ver con cuántos resultados quieres cuántos resultados quieres contar tú en un artículo poco y bueno es la recomendación a veces pecamos y en un mismo artículo en lugar de hacer un artículo de un tema hacemos un informe donde tocamos todo y al final es preferible poco y menos la redacción de un artículo es como la escritura de una novela que solo puede tener un protagonista y después varios actores secundarios ¿no? dicho de otra manera nosotros cuando hacemos un artículo normalmente tenemos unos resultados que son los más importantes y los otros son resultados secundarios que vienen a soportar al resultado importante por tanto hacer un artículo con muchos resultados protagonistas ruina Muchas gracias No, gracias a usted por la pregunta Bueno, lo que os decía el tamaño tiene que ver con las citas que han recibido en promedio ¿vale? De hecho bueno, algo así con el impacto promedio vamos a quedarnos con el impacto promedio a la categoría y tal y el color son en rojo los artículos que se han publicado en monográficos y en azul los artículos que se han publicado en números sueltos De hecho no sé si os dais cuenta pero los monográficos están agrupados ¿verdad? ¿Veis que están agrupados? Esto es un monográfico un monográfico que tiene publicado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 artículos Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tal Vemos que efectivamente también hay monográficos que tienen muchos artículos pero lo normal los monográficos muchas citas lo normal que no Bueno, pues esto es un gráfico de tarta Esto se puede hacer perdón, de tarta de mapa de árbol Esto se puede hacer con el Excel El Excel ya nos permite hacer mapas de árbol de árbol es simple pero en este caso yo lo hice con el tabló que te permite hacer un mapa de árbol mucho más complejo ¿Ven? Donde me el tabló me permitía agrupar también en artículos Pero bueno que esto se podría hacer con el Excel El tabló Sí, el tabló Una cosa importantísima Los gráficos de dispersión Gráfico de dispersión en el que en torno a dos ejes dos variables Los gráficos de dispersión son dos variables Normalmente esto se utiliza en las estadísticas bivariante o multivariante donde queremos ver relaciones entre variables Pues tenemos diferentes casos Por ejemplo este es un estudio que analiza el número de de lectores que tienen las revistas en Mendeley con el promedio de citas que tienen las revistas ¿Vale? Y vemos que efectivamente hay una correlación fuerte ¿Verdad? Aparte Aparte a este gráfico le he metido dos variables más Bueno, una variable más pero representada de dos formas diferentes El número de artículos de cada revista Que tampoco indica mucho Pero bueno Ahí está metida ¿No? Que el color y el tamaño pues significa más artículos ¿De acuerdo? O los gráficos de calor que se utilizan muchísimo Los gráficos de calor utilizan el color para representar de alguna manera de manera imprecisa Ya hemos visto que el color se utiliza normalmente de manera imprecisa para representar diferentes valores Esto fue lo que pasamos este verano en el mes de agosto ¿Veis que también para que no se no se utilizan muchos tonos se utilizan cuatro, cinco, seis no muchos Pero los gráficos de color se pueden utilizar en muchos contextos En una tabla podemos utilizar un gráfico de color ¿Veis? Que por cierto esta selección de colores este pantone de colores lo busqué de internet porque como ya sabéis yo no sé combinar Esto lo hace el Excel de una forma muy fácil Lo hace el Excel de una forma muy fácil os lo voy a enseñar rápidamente A ver, a ver, a ver Como veis tengo aquí un montón de datos que no he ido enseñando por falta de tiempo Bueno, pues aquí tendríamos un mapa de color Como veis lo primero que como ven lo primero que he hecho ha sido para que quede más bonito quitarle al Excel la celda el color de la celda Por cierto ¿Eso dónde se pone ahora? ¿Dónde se pone la celda? Aquí ¿Vale? Sería algo así Yo se lo he quitado Y después pues tú selecciona una distribución le das a insertar a inicio, perdón formato condicional escala de color y por defecto pues el Excel te pone unas escalas de color que son estas ¿No? Pero tú puedes modificarla entonces por ejemplo eliges el valor más alto que va a ser este azul y el valor más bajo pues va a ser el mismo azul pero en una tonalidad más bajita le das a aceptar y ya tienes tú tu tu escala de colores Ya os digo mi consejo es que se utilice siempre un pantone que te dice los colores porque como veis yo no sé pero creo que este azul no combina con estos dos en cambio cuando utilicé la escala de colores todo combinaba el pantone de colores todo combinaba bueno no quiero entretenerme mucho más en esto los mapas de color se utilizan para muchas cosas por ejemplo pues para ver en un estudio donde la vista donde el ratón se pasa más tiempo en la pantalla ¿verdad? Hay otro nivel ahora que voy a antes de presentaros los diagramas de flujo no sé si conocen los diagramas de flujo el diagrama de Sanky concretamente esta infografía del siglo XIX ¿le suena? esta infografía es súper famosa esta me la enseñó a mí el profesor este que tuve en el máster Víctor Herrera y después la he visto en muchos sitios ¿le suena esta infografía? No miren esto es es una infografía del siglo XIX esto es la la invasión napoleónica a Rusia esto que ven aquí a la izquierda es cuando salen de París ay perdonen salen de París el grosor de la línea es el grosor del ejército ¿ven? por algún motivo en este punto se le van 22.000 soldados a otro sitio ¿vale? en este punto se le van los soldados a Polotec y se del grueso del ejército se le van 33.000 y después van siguiendo van siguiendo van siguiendo van siguiendo aquí te dice la distancia y aquí no sé si lo ven bueno aquí no ven que que el ejército cada vez va a menos ¿verdad? va a menos va a menos va a menos coño que llegan a Moscú y no son ni la sombra de lo que habían salido no sé si se ve que eran como 460.000 y regresaron 100.000 pero es que conforme van regresando van regresando aquí si veis las temperaturas como pasa a menos 8 a menos 21 a menos 11 a menos 20 a menos 24 a menos 10 aquí veis los ríos que van cruzando tal 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 la suerte es que justo en este punto se le unieron los de Polotec lo cierto es que a la vuelta en París los únicos que entraron formados eran la guardia personal de Napoleón el resto estaba esta es una de las de las grandes cosas que no hay que hacer a nadie se le debe ocurrir invadir Rusia en invierno Hitler después hizo lo mismo hay una serie de cosas que nunca tienes que hacer nunca tienes que invadir Rusia en invierno nunca tienes que ir a la IKEA con tu mujer embarazada eso son ruinas pero me gusta porque es un gráfico es una infografía que ahora la podríamos hacer con un programa de ordenador y enriquecerla con elementos como la temperatura los ríos y demás miren otro gráfico que es un otro gráfico de flujo esto es un diagrama de Sankey un diagrama de Sankey que permite ver cómo se dividen por ejemplo estas son revistas editadas por universidades yo es que soy muy de revistas pues estas son las revistas de Art and Humanity las revistas de Ciencias Puras las revistas de Ciencias Sociales y aquí vemos cómo las de Arte y Humanidades se dividen por países y después vemos cómo las revistas de Ciencias y de Ciencias Sociales se dividen por cuartiles ¿de acuerdo? y una vez que está la división por cuartiles a su vez por países y vemos aquí a la derecha los países cuyas editoriales universitarias editoriales universitarias tienen más revistas en Web of Science oye pues las editoriales británicas son las mejores las universitarias después Estados Unidos Canadá Brasil España todo este tipo de cuestiones ¿lo ven? un gráfico de flujo un diagrama de Sankey ¿os enseño cómo hacer uno rápidamente? sí os lo voy a enseñar miren aparte de los programas que hemos dicho existen una serie de páginas web que sus creadores las han creado simplemente para mostrar para hacer un gráfico hay una página web que se llama Sankeymatic esto por cierto se puede hacer con tabló se puede hacer con 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 R por supuesto con R se puede hacer todo pero oye que tenemos aquí el Sankeymatic que nos permite hacer gráficos de 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 flujo gráficos de Sankey y es súper fácil tú le dices aquí el origen el final y en medio el valor entre entre coschetes ¿lo veis? vamos a usar unos valores que yo tengo por ahí ah pues no sé si lo tengo así aquí están ¿vale? fíjense aquí tengo los valores el país perdón los países de origen tal bueno lo primero que voy a hacer es darle la vuelta a esto para que para que vaya tal ¿perdón? no 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 alguien está hablando y me parece que no se da cuenta y tiene el micro abierto Dani ¿me dices algo? vale nos lo llevamos al Excel en el Excel cambiamos las tabulaciones por espacio simple y ya nos lo podríamos llevar a Sankey Mati ¿vale? lo pegamos aquí y bueno empezaríamos a experimentar con esto como ven está al revés pues tendríamos que modificar las tablas y las columnas y a ordenarlo y adecuarlo a nuestro interés ¿no? y bueno lo mismo aquí podéis cambiar el ancho el alto los márgenes los colores las curvas el tipo como veis tienen muchísimas opciones y lo más importante al final lo podemos descargar en formato SVG fíjense que el formato SVG es un formato que se entiende perfectamente aquí tenéis el código en este caso en lugar de descargar un archivo SVG tendríais que copiar el código pegarlo en un blog de notas y guardar ese blog de notas como formato .svg ¿de acuerdo? aquí bueno aquí tenéis la instrucción y ya tendríais un formato SVG ¿vale? aparte podríais hacer modificaciones sobre el texto no tendríais perdón sobre el código es un código que se entiende perfectamente y demás Dani creo que me dice que vaya terminando bueno vamos a ir terminando los cartogramas que son muy importantes ¿ven? que nos representan sobre mapas políticos pues diferentes valores puede ser a través de colores tal o incluso existen los cartogramas sin contiguidad que ajustan el volumen original al tamaño pero estos son poco recomendables porque para para interpretarlo tienes que saber exactamente cuál es el volumen original son poco precisos dentro de los cartogramas hay muchísimas muchísimas variedades los cartogramas de DENES pero bueno para terminar lo único que os pido es que levantéis la mano derecha y juréis que nunca vais a hacer un gráfico de tarta nunca en un trabajo de investigación vais a hacer un gráfico de tarta los gráficos de tarta se interpretan mal porque el cerebro no interpreta bien lo de los 360 grados ¿ven? y no por ejemplo ustedes ven diferencias significativas entre el verde y el marrón ¿son capaces de distinguir ese 3% en el que el marrón es mayor? no ¿verdad? porque os he puesto la cantidad ¿o sois capaces de ver cuántas veces es mayor el azul que el gris? nunca usen en un artículo científico esto lo vi yo en un curso que estaba con Dani por cierto hace ya muchos años en el 2008 o así de Juan Miguel Campanario nunca se debe usar un gráfico de tarta pero lo que es más importante es decir para un gráfico de tarta un diagrama de barras bueno hay una excepción los gráficos de tarta funcionan muy bien cuando solamente hay dos casos ¿ven? es decir que dividemos el círculo en dos eso el cerebro lo entiende bien pero cuando la tarta lo divide en más de dos trozos ya el cerebro no lo acaba de entender bien ¿vale? bien aún más importante levanten las dos manos en la vida hagan un gráfico de tarta hasta en 3D porque este efecto 3D que no es 3D real es perspectiva este efecto 3D hace que todavía los datos se interpreten peor fíjense que aquí parece que lo verde es mayor que lo azul o no tiene más volumen y con esto termino nunca hagan un gráfico en tres dimensiones la tercera dimensión no se hace bien a no ser que la tercera dimensión sea una variable y que declara no merece la pena solo mete ruido la perspectiva en los gráficos estos para los artículos solo mete ruido no es nada nada recomendable y nada simplemente pues nada recordarle que el gráfico hacer buenos gráficos es importante para nuestro éxito es algo que nos tiene que llevar nuestro éxito científico es algo que nos tiene que hacer reflexionar que nos tiene que hacer que trabajarlo los gráficos hay que trabajarlo mucho es una parte fundamental del artículo y cuantas más gráficos conozcamos más posibilidades tenemos de expresarnos cuanto mejor conozcamos las herramientas como el Inkscape podremos incluso hacer gráficos propios como el que hizo Dani o bueno os iba a enseñar uno mío o podemos incluso combinar gráficos entre sí y añadir información y bueno cuando tú le mandas un buen gráfico a un editor el editor ya lo tienes medio convencido nada solamente les deseo mucho éxito en sus tesis doctorales en sus investigaciones y un fuerte abrazo ya saben que si necesitan algo pues contacten algo por mi parte contacten con Dani que yo estoy en el grupo EF3 muchas gracias ha sido una magnífica exposición yo se lo agradezco José Antonio muchas gracias muchas gracias 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 sí muy útil yo me alegro muchas gracias excelente por cierto como ustedes a futuro los que no son profesores lo van a ser no tengan ningún problema en utilizar este curso ¿vale? o sea yo voy a subir ahora el telegram el powerpoint utilícelo a discrecionalidad excelente muchas gracias gracias a ustedes ¿me escuchas? sí sí es que estamos aquí abajo ¿qué tal? tenemos ahora otro cursillo y si me entrecuerdo un poco nada solo para darte la clase por el curso además ha tenido aquí bastante gente o sea que ha sido un éxito y nada Dani ¿tú quieres comentarle algo? bueno Wence y Dani hacen unos gráficos de narices son muy buenos en esto ¿a ti te ha gustado Wence? sí ya tenemos hasta aquí escuchándote con los dos colores sobre todo aprendí bastante aquí vendiote en full HD tú combinas yo no sé si porque te viste tu novia o porque tú tienes esa habilidad pero tú combinas muy bien los colores perdones Rafael en cuanto a la asistencia y lo que hay que subir por ejemplo al al DAT es que no sé si no tengo ni idea esto tiene que aprobar el tutor pero tienes que subirlo tú en vamos como un congreso seminario sin asistencia previa pero ¿a dónde? en el DAT si entra en la plataforma de yo sigo publicando en preguntas y respuestas va a encontrar hay una sección que te dice cómo hacerlo vale gracias muy bien pues cortamos ¿no? muchas gracias Rafa venga José Rafa te veo luego hasta luego dime ¿qué tal? oye esta tarde nos subimos a Sierra ¿te apuntas Dani? no viene Rodrigo Costa desde Leiden y nos vamos a ir tráetelo a la sierra sí claro que sí bueno el domingo viene a la sierra pero yo esta tarde ya estoy cuando y mañana ¿la sierra que tienes con la sierra tío? ¿no te habrá estado moviendo la sierra? tengo que aprovecharlo copón ha hecho una cuerda ha picado le ha picado el veneno pues está enganchado yo pide la sierra vaya el día que vea a Manolo Tito me lo como por dentro me reviento el manual de la rutilla bueno niño bueno un abrazo cuidado mucho hasta ahora una pregunta Rafael sí es sobre algo relacionado con lo que ya la compañera había preguntado sobre el tema es que a mí no me aparece completado el curso no sé si es que he hecho algo mal o que no he hecho algo que necesitaría haber hecho querido tocayo yo es que no soy ni de la universidad de Granada no sabía que había asistencia en este curso creo que tiene que ser el lunes que salen ya los cursos formalizados ah vale vale muchas gracias José Ramón gracias bueno pues Rafael que tenga buen fin de semana ha sido muy interesante igualmente buen fin me alegro chao chao chao